Con resultados productivos para Altamira y la región en general, se llevó a cabo en instalaciones del campo experimental de las Huastecas, INIFAP, el primer Congreso Mundial de Agricultura Tropical, donde la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz enalteció las bondades del municipio en la actividad agropecuaria y subrayó que eventos de esta magnitud permiten que Tamaulipas siga despuntando en actividades del campo. Hoy me da mucho gusto que nuestra ciudad participe activamente en estos eventos, porque el objetivo principal en el marco del primer Congreso Mundial de Agricultura Tropical que se celebra en Altamira y el cuarto Congreso Mundial de Ganadería es precisamente el poder reunir a todos los sectores productivos involucrados en la materia que se encuentran en nuestro México y el mundo, los cuales tendrán el marco propicio para poder compartir e intercambiar sus ideas referente a grandes temas de interés como lo son la genética, técnicas de reproducción, importancia de la nutrición, producción de granos, producción de leche, manejo de praderas, conservación de suelos y uso eficiente del agua, así como el aprovechamiento de paquetes tecnológicos validados por este gran campo experimental donde hoy nos encontramos. Durante la inauguración del evento, que tuvo un registro de poco más de 4.000 congresistas, la alcaldesa destacó que gracias al trabajo conjunto del gobernador del Estado, Altamira se consolidará no solo en actividades productivas del campo, también en materia turística, de desarrollo de inversiones y demás actividades de movilidad económica, por las condiciones privilegiadas de la ubicación geográfica y potencial de recursos naturales. Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Gonzalo Alemán Migliolo, destacó la relevancia de eventos de esta naturaleza para nuestro Estado, ya que el tema del campo para el gobernador es de vital importancia, refrendando así su compromiso e impulso para este importante sector.